¿Qué es el taller de la mano de laboratorios Vichy? Estamos haciendo un taller de la mano de laboratorios Vichy, en el cual estamos ayudando a quien le apetezca a la manera de elegir una base de maquillaje adecuada a cada tipo de piel. ¿Qué es el taller de la mano de laboratorios Vichy? Después de haber visto despacito un poco mejor tu piel, tus necesidades de maquillaje, yo veo que lo único que deberíamos de disimular un poquito serían las manchitas que te aparecen, las manchitas de sol y un poquito la ojerita oscura. Para ello nos vendría bien la línea correctora de Vichy, que es la Dermablend, no la de cobertura máxima, sino la más natural. Y con ella vamos a probar dos tonos, a ver cuál de los dos te iría mejor y vamos a ver qué tal. En principio nosotros utilizamos el mineral 89 de Vichy, que es ácido hialurónico, y lo que hace es primero hidratar muy bien la piel y segundo hacer que el maquillaje dure más tiempo y se aplique mucho mejor, tenga un mucho mejor resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!